Bienvenidos a un video más, bueno, este día de hoy que vamos a hacer? Con mi y cari... Loco Con mi y cari... Te había confundido Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos este, tamalitos de chiquilín Acá tengo el chiquilín Las tuzas Estas son las tuzas en las que voy a envolver los tamalitos Y por acá tengo la masa Acá está la masa Entonces ahorita voy a empezar lavando Porque estaba ronco Voy a ir a lavar el chiquilín Las tuzas las voy a remojar para que estén suaves Y así pues ya se pueden envolver bien los tamalitos También lo voy a acompañar con repollo Con una ensaladita de repollo que es con limón y sal Y también salsita Salsita de tomate Y encima un poquito de queso Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Acá con Jeffrey Jeffrey y Yael Y Nelina Ajá Sí, eso vamos a hacer Pues ahorita voy a ir a lavar Y después vamos a lavar Ajá Vamos a lavar Ya tenemos lavado el chiquilín La tusa Y también el consomé Y ahora remojo la tusa Ajá Y eso es lo que le vamos a echar Ahorita me llevará agua Para amasar la masa Para que esté suave Espera Sí, espera Te vamos a ver Si, espera Sí 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 ¿Aquí? No No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No voy a ver Sí Tú vas a ver Espera A ver No, no, no Sabes ¿Dónde estoy? No No No, no No, no No, no No, no Aquí va Hola Ahorita estoy Amasando la masa Que quede suave Y tú me vas a ayudar A pasar las cosas Que yo le voy a echar Este, este y este Ajá ¿El aceite? El consomé El aceite Y la sal Pásame el aceite Por favor ¿Puede? Muy bien Y vamos a ir echando aceite ¿Ahora el consomé? Espera Te lo voy a revolver Bien, bien Ajá Se tiene que quedar suave ¿Ahora el consomé? Suave, suave Queda 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 Ya casi va quedando Lo que pasa Después del consomé Sí Pásame el consomé Gracias Después del Ah, no ¿Pasa? Ajá Tapa 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 No No, no Tapa 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 Vamos a revolverlo bien y luego vamos a probar como está, si le falta sal o está bien así. O le falta consomé o aceite, para que salgan suaves, hay quien le echa margarina tambien o manteca de coche, pero yo solo aceite le eche, no hay que hacer garrico. A mi gracias a mi me gusta, agárrala, 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 le falta sal, con consomé, no, con consomé, ya está para beber la sal, le vamos a echar otro poquito. No, le vas a botar rasgos, si no, pozole lo vas a hacer. está bien y mismo lo hace raste y ya lo amasas está bien suave vamos a amasar lo vas a botar espérate y después este lo esperamos otra vez vamos a arreglar el chipilín arreglar el chipilín a revolver haga para allá esto así no lo va a botar la sal, la sal la sal ahorita ya no voy a necesitar nada de eso ahorita lo que voy a necesitar va a hacer las tusas vaya por las tusas mira pues donde están y no tu los metiste al agua mira pues lo sacas del agua y lo echas a la cubeta pequeña la pequeña que está allá afuera y la traes para acá no sabes si va a hacer lo que le dije si no me va a venir mojando el piso aquí lo voy a estar vigilando estas tamaritas van a quedar delicioso también me encanta y otra en mi cedilla me gusta mucho mucho voy a dar a mi mamá también porque ya sabré que me cocí la masa que vaya a tortear todos los días en la cubeta tráelo una, mira, mira yo te dije que lo echaras en la cubeta espere que se vaya al agua pero regalos ya sí sí van a salir bastantes me vas a remojar las otras tusas por favor porque yo siento que esas no me van a alcanzar van a hacer cuantas más bien remojadas para que se suaviquen ajá para que se suaviquen ahí estamos ya ah va esta mezcla ya está lista ahorita voy a empezar a envolver y luego a ponerlos a cocer esto es rapidito pero si se llevan como una hora en el fuego y pues eso es lo que tenemos que dejarlo que se coza para que se coza bien ahí estamos voy a ir a lavar a quitarle la masa nada más para poder empezar a envolver no mi hijo allá dejarlas allá dejarlas en la cubeta dejarlas ahí en el cuarto ahí dejarlas vení cerra la pata y no entran las moscas dejarlas que se remojen porque ahorita todavía siguen duras ajá sí no entran las moscas acá en el cuarto en el cuarto en el cuarto Deje ahí No te comienes Y lo vamos a poner Ponía Los amaritos Me puse en la tapadera Para que no se peguen Pero si tienen suficiente agua No se peguen Es verdad Solo por si acaso Ahorita voy a empezar a No los voy a hacer muy grandes Porque Así Se cosen rápido Y así dan ganas de comer más Más que tapadera Bueno ahorita puedes ir a jugar Y todo para Un pastel Pero no está Eso no lo puedo decir Eso Eso no lo puedo decir No Sonido Él no lo puedo decir Claro